Saludos, este es un canal sobre ecología y vamos a ver muchas formas de reciclar y mi amigo aquí va a decir lo que sigue. Este es un canal hecho principalmente por una tarea, vamos a presentarle proyectos ecológicos en los que puedan economizar en sus casas, ¿qué más? Sobre lugares ecológicos, de los proyectos que ya hemos hecho, en donde hemos contribuido, cómo hemos ayudado en la escuela, algunas zonas ecológicas, además de tips sobre cómo cuidar la ecología, cómo separar productos orgánicos de los inorgánicos. Vamos a presentarles proyectos que ustedes puedan hacer en sus casas, en sus escuelas, por si quieren alguna calificación barata. Que buenas tareas, ni que nada. Entonces, abrimos las 5 R's, ¿no? Exacto, es muy importante, vamos a resaltar todas esas informaciones, vamos a tener una página de Facebook, un correo y una página en la que vamos a subir información importante de la ecología, para que si quieren la consulten y tomen unos tips. ¿Qué más? ¿Listo? Es todo, ¿no? Es todo, y espero que vean nuestros videos y le den like. ¡Nos hay tres invitaciones a la próxima emisión! ¡Bien! ¡Bien!